Porcentajes Porcentajes Hay tres tipos de ejercicios de porcentajes Uno En el que me dan El porcentaje Y el total Y tengo que yo Calcular la parte Por ejemplo En una población De 50 labiotas 20 son El 40% Son negras Y la pregunta sería ¿Cuántas gaviotas negras hay? ¿Cómo sería eso? 40% de 50 40% de 50 Es decir, se multiplica el porcentaje Por el total Entonces podemos escribir aquí Como se resuelven siempre Porcentaje Por total Partido 100 Entonces aquí sería 40 por 50 Partido 100 Que es 20 Y hay 20 gaviotas negras De todas las gaviotas que hay Entonces no se me encuentran No podía volar ni andar No podía volar ni andar ¿Cómo que dejas allí? En la playa Otro es Me dan La parte y el total Y tengo que calcular Y tengo que calcular el porcentaje El problema sería Entre 50 Gaviotas 20 20 son negras ¿Qué porcentaje De gaviotas negras hay? 20 Entonces Entonces para calcular el porcentaje Se divide la parte Entre el total Y se multiplica por 100 El porcentaje sería Hay 20 gaviotas negras De 50 en total Y se multiplica por 100 Y esto me da Un 40% Y luego está Cuando te dan La parte y el porcentaje Y tengo que calcular El total Que hay Esto también se puede ver Como una regla de 3 El total es Siempre Siempre La parte por 100 Partido el porcentaje Entonces el problema sería El 40% De gaviotas Son negras No, no me gusta Pero ya El 40% De gaviotas Son negras Pero ya Si en un grupo Hay 20 gaviotas negras ¿Cuántas gaviotas ¿Cuántas gaviotas hay en el grupo? ¿Cuántas gaviotas hay en el grupo? Entonces sería Entonces sería El total es Hay 20 gaviotas 20 gaviotas Por 100 Partido 40 Y esto da 50 gaviotas en total Si te fijas Si te fijas el mismo problema Con los mismos datos Y lo hemos hecho tres veces En una hemos calculado El porcentaje La parte Luego el porcentaje Y luego el total Esto no tiene ninguna dificultad Solo identificar Que es lo que te piden Una vez que identificar Lo que te piden Usa una de las tres fórmulas Que te aprendes No hay ningún problema A no ser que